Es un placer estar aquí y compartir con la Palabra del Señor juntos. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a tener que hablar del Señor. Sí. En casi todos los hoteles hoy en día cuando entras al hotel te están dando una tarjeta como llave. Una vez fui, tenía un viaje a San Diego, California. Un tiempo hace, tenía un viaje a San Diego. Y tenía que pasar una noche en Los Ángeles. Y tenía que pasar una noche en L.A. Y entonces cuando llego a Los Ángeles, estoy en un hotel y en la recepción me programan una llave. Y entonces ese, si imaginamos el hotel como un pequeño reino, la llave me da acceso a unos lugares autorizados de ese reino. Tengo acceso a la habitación 2168 y tengo acceso al gimnasio y al business center con esta tarjeta. Y después manejé cuatro horas a San Diego y ahí hice check-in en otro hotel el día siguiente. Y mismo proceso y ya subo, estoy cansado, subo al piso donde me toca. Meto la llave y hace clic y me sale luz roja. No sirve. Y saco y otra vez, a ver, luz roja, clic. Los trato de limpiar y otro round a ver si acaso. Y ahí les digo, esta tarjeta no sirve. Y la persona en recepción, ay, disculpa, señor Garrett, vamos a tratar de reprogramarte la tarjeta. Y cuando recoge la tarjeta, era del Hotel de Los Ángeles. Y cuando ella ve la tarjeta, es de la anterior hotel. Entonces yo tuve que pedirle disculpas por mi actitud, ¿verdad? Y obviamente, con la llave correcta en el lugar correcto, puedes tener acceso a los lugares a los que te han dado autoridad. So, of course, with the right key in the right location, you can have access to the places you're authorized to. A veces aquí en la iglesia, Dios nos está dando llaves de autoridad. Pero salimos y como que cambiamos a otra llave y no las estamos ejerciendo allá afuera. Pero a veces, we go out into the world and we're not executing, we're not using the keys out there. Jesús dijo, toda autoridad me es dada y nos delegó la gran comisión, vayan y hagan discípulos. Y con esa autoridad tenemos que ir al mundo y ejercer la autoridad de Jesús. Y con esa autoridad, we are to go out into the world and execute that authority in the world. Y no cambiemos de llave saliendo de aquí. Hace un poquito más de un año, empezamos una serie sobre el libro de los Hechos. A little bit over a year ago, we started a series on the book of Acts. Y falta esta semana y la próxima semana terminamos la serie. And it'll be just this week and next week and we'll be done with this series. Ha sido un gozo para mí aprender a ir despacio en este libro y encontrar cómo Dios nos ha delegado la tarea de ir a presentar el evangelio al mundo. It has been a joy for me to go slowly through this book and to learn how God has given us the commandment to go and share the gospel. Y donde nos quedamos hace quince días era en el cuarto viaje misionero de Pablo. Where we ended up last, two weeks ago, was with the fourth missionary trip of Paul. Él está prisionero y está camino a Roma a ir a defenderse delante del César. Y este viaje está yendo bajo custodia de un centurión. Y viajan inicialmente hacia Myra. So they travel initially to Myra. Y ahí cambian de barco y van aún con dificultad a Gnido. And there they change ships and they go with great difficulty to Gnido. Y ahí empieza una gran tormenta. Y deciden continuar y llegan hasta Creta, a un lugar que se llama Buenos Puertos. They continue on to Crete and they arrive at a place called Good Port. Y ahí tienen un pequeño problema. Bueno, deciden, no pueden pasar el invierno ahí, pero deciden ir adelante a través de la tormenta, aunque sea alerta amarilla. Y Pablo les dice que no lo hagan, pero deciden hacerlo. Y ahí comienza una ruta de quince días donde van a la deriva totalmente hasta llegar a encallar en la isla de Malta. Y vamos a leer los últimos versículos del capítulo veintisiete de Hechos. Y cuando estaban en medio de la tormenta, un ángel visita a Pablo y le dice, tranquilo, todos van a mantenerse con vida, pero el barco se va a perder. Y entonces, en Hechos veintisiete, treinta y tres, vamos a leer desde ahí. We'll be reading Acts twenty-seven, thirty-three. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya catorce días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar un bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Éramos en total doscientos sesenta y seis personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Aquí vemos a un Pablo muy líder. Aquí vemos a un Pablo muy líder. Él es prisionero en el barco, pero aquí él está diciéndole a todos qué hacer. No habían comido por quince días y les dicen, necesitamos fuerzas para nadar porque vamos a encallar en esta isla. They had not eaten for two weeks, but he told them, you need to eat to have strength because we will be shipwrecking on an island. Y además iban a echar todo el resto del trigo en el barco al mar para aligerar el barco para que el barco llegue más arriba en la playa. Furthermore, they were going to lighten the ship by getting rid of all the grain. Y esto no es una santa cena que está haciendo Pablo con esta gente. La mayoría de la gente en el barco no conocían a Cristo. This is not a holy communion he's doing with the people on the ship because most of them did not know the Lord. Pero sí está usando la oportunidad para orar y dar gracias a Dios con todos los presentes. Y yo les animo a que cuando tú tengas visitas en tu casa y van a comer, que uses el tiempo de dar gracias de oración para testificarle a la gente que llega. Siempre que nosotros tenemos una visita, aunque sea la muchacha que nos ayuda, yo a la hora de comer, oramos por las visitas de una manera muy específica. Whenever we have a guest at our home, we pray before a meal to give a testimony. Aquí hay una foto de un barco que encayó en Fiji el año pasado. This is a photo of a ship that was shipwrecked in Fiji last year. Para darnos una idea de cómo va a ser los próximos versículos. To give us an idea of what happened during the following verses. Versículo 39. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Versículo 39. When the daylight came, they did not recognize the land, but they saw a bay with a sandy beach, where they decided to run the ship or ground if they could. Cortaron las anclas y las dejaron caer al mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Cutting loose the anchors, they left them in the sea, and at the same time, they untied the ropes that held the rudders. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Then they hoisted the foresail to the wind and made for the beach. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. But the ship struck a sandbar and ran aground. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hizo pedazos al embante de las olas. The bow stuck fast and would not move, and the stern was broken to pieces by the pounding of the surf. La foto que está aquí es un barco de metal. En el tiempo de Pablo eso no era así, era un barco mucho más débil. Y vea lo que sucede, los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Verse 42, the soldiers planned to kill the prisoners to prevent any of them from swimming away and escaping. Pero el centurion quería salvarle la vida a Pablo, y les impidió llevar a cabo el plan. But the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out their plan. Dio orden para que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra. He ordered those who could swim to jump overboard first and get to land. Y que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. The rest were to get there on planks or on other pieces of the ship. Y de esta manera todos llegamos salvos y sanos a tierra. In this way everyone reached land safely. Entonces aquí, estos centuriones, los romanos a cargo de prisioneros, si el prisionero se escapaba, ellos eran ejecutados. These centurions were personally liable. They were responsible for the prisoners. So if some of them escaped, they could be executed. Entonces el protocolo en un caso así era matar a los prisioneros porque si no iban a pagar con sus propias vidas. Pero la gracia de Dios estaba sobre Pablo y Dios les salvó la vida otra vez. Y versículo 1 del capítulo 28. Una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. The islanders showed us unusual kindness. They built a fire and welcomed us all because it was raining and cold. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió a la mano. Paul gathered a pile of brushwood and, as he put it on the fire, a viper driven out by the heat fastened itself on his hand. Esta isla de Malta es a 60 kilómetros de Italia. This island is located 60 kilómetros from Italy. Hoy en día es un país independiente. Today it's an independent nation. Fue parte del Imperio Británico hasta el año 68. It was part of the British Empire until 1968. Y hoy en día es parte de la Comunidad Europea. And now it is part of the EU. Y compite con otro país que tiene la capital más, la ciudad capital más pequeña del mundo. And along with another country that is also small, it's one of the smallest nations in the world. Y aquí vemos a Pablo llegando a este lugar. And here we see Paul arriving to this island. Y me llama la atención de que siendo un líder que acabamos de leer hace unos pocos versículos, estaba recogiendo leña. ¿Cuántos líderes así de 300 personas también recogen la leña para echarle al fuego? Jesús se le había aparecido a este hombre dos veces y había tenido palabras proféticas. Seguramente no era digno de ese trabajo tan simple, mundano. Pero vemos otra vez un ejemplo en Pablo. Él estaba con frío y echándole leña al fuego con todo lo demás. Pero vemos a Pablo once again taking charge. Él estaba caldo, como el resto de ellos, así que se tomó el fuego. Qué bonito la isla los recibió con mucho cariño, mucha hospitalidad. And the islanders were very helpful towards them. Versículo 4. Al ver que la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Oye, sin duda este hombre es un asesino. Pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a conseguir que siga con vida. When the islanders saw the snake hanging from his hand, they said to each other, this must be a murderer, for though he escaped from the sea, the goddess justice has not allowed him to live. They were giving him her death. Pero Pablo se sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decidieron que era un dios. Los isleños, además de hospitalarios, eran supersticiosos, obviamente. Los isleños, además de ser buenos hos, eran también supersticiosos. Y, verdad, yo me imagino, verdad, los isleños sabían que esta era una serpiente que mordía y tenía un veneno que estaban esperando que Pablo iba a durar como 15 minutos. Vamos a ver. Y Pablo, ¿qué hizo? Se sacudió la mano. ¿Por qué creen ustedes que él no hizo algo más al respecto? ¿Por qué creen ustedes que él no hizo algo más al respecto? Sabía que Dios estaba con él. Ya tenía promesa tras promesa de que iba a llegar a Roma a testificar allí. He had several promises from the Lord that he was going to make it to Rome. Yo quiero esa fe. I would like to have that type of faith. ¿Verdad? Y a veces a mí me pasaría, yo, Señor, me dijiste, pero ¿dónde está la Cruz Roja aquí? Y Pablo le creyó a Dios. Y se sacudió de la víbora y continuó echando leña. Algunos de nosotros ocupamos sacudirnos también y nada más seguir adelante porque Dios nos ha llamado. A mí que me gusta buscar en internet vitrales, hay un vitral en una iglesia que trata de enseñar esta víbora y la experiencia en Malta. Me llama la atención del vitral que tiene una parte oscura y otra parte de luz. Es interesante ver que parte de él es oscura y otra parte de la luz. Por un lado, Pablo fue llamado asesino por estos observadores y después, uy, es un Dios. Pero por otro lado, también el reino de Dios llegó a Malta y Pablo y sus compañeros van a pasar tres meses ahí y también estos isleños van a ver la luz. La cosa importante es que la palabra de Dios llegó a Malta y ellos estarán gastando tres meses ahí. Era una población supersticiosa. Era una población supersticiosa ahí. ¿Verdad? Primero, ah, mira la tormenta, si los dioses estaban contra él y se salvó, ahora dioses están asegurándose que esta víbora lo va a matar. They saw that he escaped the storm, so they're thinking now that the God of justice is going to finish him off through the snake. Pero esas supersticiones son cosas de tiempos antiguos, ¿no suceden hoy día o sí? But that superstition doesn't occur today, does it? Sí sucede hoy en día, pero en la iglesia no, ¿verdad? But not in the church, right? Not in the church. Hay superstición en la iglesia, por supuesto, también. A veces la gente piensa que solamente cosas malas le pasan a gente mala. Some people believe that bad things happen to only bad people. Si algo malo te está pasando, ah, Liz, es que estás en pecado. If you're going through something bad, and it's because all your brother, you are in sin. Y eso no es una enseñanza de la Biblia. And that is not a biblical teaching. Es lo que los amigos de Job, cuando Job perdió todos sus hijos, sus cosas, su riqueza, su salud. Just like Job's friends, when he lost all of his wealth, his children, and his health. Sus amigos dijeron, ay, algo hiciste, brother. Esto no fue. His friends were saying, you did something, brother. Y también nos enseña a Dios que no, a veces cosas malas pasan con gente justa. But God shows us that that's not always so. Sometimes bad things happen to righteous people. Y aquí vemos a Pablo, él estaba sufriendo muchísimo en sus misiones. And here we see this happening to Paul since he was suffering so much in his mission trip. Pero no, pero Dios estaba agradado de lo que él estaba haciendo. But God is happy with what Paul is doing. Dios puede estar agradado de lo que estás haciendo y a veces hay sufrimientos en la vida. God may be in agreement with what you are doing, but there still may be suffering. Nuestra recompensa no es únicamente en esta tierra. Our prize is not only for this earth. Por supuesto que a Dios le encantaría darte una vida cómoda. Of course, God would like to give you a good life. Verdad, buena salud, muchos años de suficiente dinero, etc. With good health, a lot of money, and many years. Pero no siempre eso encaja con los propósitos de Dios. But this does not always fit in with the purposes and plans of the Lord. Y a veces, a través de la escasez, buscamos a Dios más. And sometimes, in times of lack and need, we search out for the Lord more. Hay un salmo, si a ti te ha pasado esto, hay un salmo que quiero que anotes el número. Salmo 73. If this has happened to you, there's a psalm that you need to read, write it down. Psalm 73. En el salmo 73, el salmista dice, yo casi resbalé, dice. In Psalm 73, the psalmist says, I almost slipped. Porque vi la prosperidad de los malvados. Because I saw how the evil ones were prospering. Fulano es malo y él le va bien y yo soy bueno y me va mal. All these evil people are doing great and I'm good and I'm going through troubles. Y en el salmo, eso dice, le causó confusión. So that caused the psalmist confusion. Pero al final del salmo, él recibe la luz. But at the end of the psalm, he receives the light. Y él dice, yo entrando en la presencia de Dios comprendí que mi final no era el final de los malos. Que yo en ti estoy bien, tú eres mi herencia. Que yo en ti estoy bien, tú eres mi herencia. Y aunque en esta vida algunos de ellos tienen más comodidad que yo, pero en la otra vida no es. Y entonces aquí, este mensaje frente a esta fogata, estos isleños ven que sus supersticiones no son tan así. Y como ven que Pablo no se muere con la mordedura de la serpiente. Creen que es un Dios. Y esto ya había sucedido en Listra muchos años antes en el primer viaje misionero de Pablo. Y ellos habían, si se acuerdan, pensado que Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes. Y si recuerdan, los hombres allí han venido a creer que Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes. Y ahí empezaron a adorarlos. Y yo me imagino que aquí tal vez querían traerles pleitesía a este Dios, ¿verdad, Pablo? Y quizás, justo aquí también, en este caso, ellos querían adorarlos, adorarlos a Paul. Pero conociendo, aquí no lo dice, pero yo entiendo que Pablo no se dejó. Pero conociendo a Paul, desde otros contextos, sabemos que él no permitiría eso. Versículo 7, vea qué bonito lo que pasa. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos residió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante tres días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. His father was sick in bed, suffering from fever and disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Paul went in to see him, and after prayer, placed his hands on him and healed him. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. When this happened, the rest of the sick on the island came and were cured. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. They honored us in many ways, and when we were ready to sail, they furnished us with the supplies we needed. Al cabo de tres meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. After three months, we put out to sea in a ship that had wintered in the island. Entonces, aquí, después del evento en la fogata, el presidente de la isla, o el rey, no sé, el funcionario principal, los invitó a su casa. So, after this event, with the snake and everything happened, the president of the island invited them to his house. O era una casa muy grande para recibir a 300 personas de un barco, o era un subgrupo del barco. It was either a very large home to put up with 300 people, or it was a smaller group from that 300 that went in. Pero Pablo empezó a ministrar el reino de Dios entre sus anfitriones. Y el papá de Publius estaba enfermo con esta fiebre. Y buscando esta fiebre todavía existe, se llama la fiebre de Malta. Y es por unos microbios en la leche de cabra. Y da una gran diarrea. Y entonces, pero Pablo aquí fue a ministrar al papá del presidente de la isla. So, Paul here goes and ministers and prays for the chief's father. Y Dios lo sana. And God heals him. Y se corrió la voz. Y el presidente de la isla, su casa ahora era el evais de Malta, porque todos llegaron. So, the chief's house all of a sudden became the clinic for the island of Malta. Y todos los enfermos llegaron a recibir sanidad. And all the sick people came to receive healing. Y yo me imagino a los demás, no solo Pablo, orando. And I can imagine the others, not only Paul praying for them. But también me imagino a Lucas usando su carrera para ayudar. And most likely Luke was also using his knowledge of medicine to help. ¿Cuál era la carrera de Lucas? Era doctor, médico. As he was a doctor. Y entonces, verdad, él también estaban ayudando a todos los que estaban presentes. So, they were helping everybody that was there present. Y aquí estaban usando la imposición de manos para sanar. And here they were using one method of healing, which was laying on of hands. Y me llama la atención porque estos isleños habían sido hospitalarios, pero recibieron también bendición de Dios. And these island people have been very good hosts, but they also received from the visitors. Ahora, ¿qué comentarios tienen acerca del sermón de Pablo en esta isla? What comments do you have about Paul's sermon on this island? No hay un sermón registrado. Pero estoy seguro que Pablo les estaba testificando. Lo que está es una demostración del reino de Dios. Nuestro evangelismo no tiene que ser únicamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones y a través de los milagros. Our evangelizing does not have to be only through sermons, through words, but through miracles and through action. Él se estaba reinventando, ¿ok? He was reinventing himself. Y aquí ellos estaban, los huéspedes en la isla estaban mostrando la bondad de Dios y también dejando la isla mejor que cuando llegaron. So the visitors were showing the mercy of the Lord and leaving the island better than when they had first arrived. Y en el versículo 10 dice que les proveyeron todo lo necesario para el viaje. Verse 10 says that they were furnished everything, all the supplies that they needed to continue in their trip. Y pasaron tres meses ahí, entonces era hospedar a trescientas personas por tres meses. So they had been there three months, so having three hundred people for three months is not an easy deal. Pero ellos salieron bendecidos. But they came out very blessed. Y aquí vemos un cierre muy hermoso de cómo Pablo siendo un prisionero que naufragó, dejó la isla con un testimonio del reino de Dios. Y al ser un testigo fiel, el evangelio seguía difundiéndose aún a través de desastres y de enfermedades y cosas, el evangelio no se detiene. Y así tiene que ser con nosotros también. Y así tiene que ser con nosotros también. También nosotros tenemos que ser testigos fieles del evangelio, sea lo que sea. We also need to be worthy testimonies. Ahora me llama la atención y quiero como devolverme a la parte de la imposición de manos para sanidad. I'd like to return to the aspect about imposing minds for healing. Hace unas semanas había un amigo estaba visitando mi casa, alguien de aquí de la iglesia, para hablar un poco de mercadeo y de website y de cosas de la iglesia. Y también al final estábamos comiendo y él me estaba diciendo, Paul, yo necesito saber cómo orar. Y al final empezamos a comer y él estaba diciendo a mí, Paul, necesito aprender, necesito saber cómo orar por personas, cómo ministrar, como ustedes hacen después de los servicios. Y me di cuenta que a veces asumimos que sabemos y todos tenemos algo de experiencia, pero no hemos enseñado últimamente. Y entonces quiero aprovechar y hablar acerca de cómo Jesús ministró sanidad. Y aquí en la iglesia vimos hace como cinco años una serie que se llamaba Siguiendo a Jesús el Sanador. About five years ago we had a series called Following Jesus the Healer. Y vimos, el estudio que yo hice en ese momento fue, de cómo, qué metodología usaba Jesús para ministrar sanidad en cada uno de los casos. ¿Cuántos creen que si vamos a aprender a ministrar, podemos aprender de Jesús? Y esa vez yo leí los cuarenta y dos milagros que Dios, que Jesús hizo en todos los evangelios que involucraban sanidad. Y traté de ver cuál era la técnica que usaba y encontré siete técnicas. Y la imposición de manos era la primera. Pero ahí vamos a ver las demás. Jesús a veces, muchas veces, ministraba a través del toque físico. El toque físico es importante en la Biblia. El toque es importante en la Biblia. Es una manera de identificación con la persona. Es una manera de identificar con la persona. Inclusive, en el método de sacrificios, en el Antiguo Testamento, el pecador imponía sus manos sobre la cabrita antes de que la matara. Even in the Old Testament type of sacrifices, the sinner would put his hands on the sacrificial lamb or animal. Identificando su pecado en este animal que iba a pagar el precio. Identifying his sin in that animal which was going to pay the price. Claro, que Jesús no está haciendo eso con sus enfermos, pero está identificándose con el enfermo, siendo él el que trae la sanidad. Of course, Jesus is not doing this with the sick person, but he's identifying himself with the sick person. Y Jesús, muchas veces, él tocaba a los enfermos. Inclusive, él tocaba a los que tenían lepra, que era prohibido tocarlos. He even touched those who had leprosy, which was forbidden by law. Sabiendo como Pablo que esto no me va a afectar. Knowing, as Paul did, that this will not affect me. Vean algunos ejemplos. Let's see some examples. Jesús les tocó los ojos a los ciegos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe y recobraron la vista. Jesus touched the eyes of the blind and he said, according to your faith, let it be done to you. Estos ciegos habían llegado y él les tocó los ojos y ahí recibieron sanidad. These blind people came to him and he touched their eyes and they were healed. ¿Qué otros ejemplos se acuerdan en el Evangelio de Jesús ministrando a través del toque físico? What other examples do you remember of the Gospels where he touched and healed? Con la palabra. ¿Ah? Con la palabra. Por contestar, por el poder que él tenía, por el tacto que David envió la palabra. Ajá. Envió la palabra. Lo vamos a hablar en un momento. De la envía, proclamar sanidad. Ajá. Pero el toque físico, ¿qué otros ejemplos se acuerdan? El tacto. La suegra de Pedro, Jesús fue y puso manos sobre ella y ella recibió sanidad. Peter's mother-in-law was healed by the Lord, by touch also. Había una mujer encorvada y Jesús la tocó y recibió sanidad. It was a woman that was laid with back problems and he touched her and healed her. En otra ocasión eran diez leprosos y él los tocó y después solo uno regresó a darle gracias. Ajá. Ajá. En una ocasión, there were ten lepers and he touched them and only one returned to give thanks. ¿Y a Neri? Lo tocó a él. Ajá. Tocó el manto de Jesús y recibió sanidad en ese momento. Also, the women with the issue of blood touched him instead of him touching her and she was healed. Entonces, el tocar, así como vemos a Pablo aquí, es una parte muy importante en muchas de las sanidades. So, touching is a very important part of many of the healings. Y por eso aquí, ¿verdad? Oramos así y puedo poner mi mano sobre tu hombre y puedo orar por ti. Y hay algunas personas que sienten a la hora de orar, sienten calor en sus manos. Otros que sienten como electricidad y hay manifestaciones así. Sometimes there are manifestations like people might feel electricity or heat in their hands when they're praying for somebody. Pero hay otro tipo de sanidad, otra manera en que Jesús ministró y es reprendiendo la enfermedad. But there's another way that Jesus healed, which was rebuking the sickness. Esa es una manera que no es tan común para nosotros hoy en día. This method might not be so common for us nowadays. ¿Cuál es el método más común para nosotros? Ay, Señor, si es tu voluntad, por favor, sana a Juan. Pero de esta manera de Jesús tenía mucho más autoridad que, por favor, Dios, si tienes ganas, por favor, hazme el favorcito. But the way Jesus prayed was with a lot more authority, not begging. Vean este ejemplo. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre. La cual se le quitó. Let's look at this example. So he bent over her and rebuked the fever and it left her. She got up at once and began to wait on him. Reprendió la fiebre. He rebuked the fever. ¿Qué es reprender? What is rebuking? Hablar la palabra. Es una palabra de autoridad, de fiebre, sálgase de aquí. Es como en nuestras casas, cuando tú eres dueño de la casa, tú tienes derecho de echar a alguien que llegó y no es bienvenido ahí. Es como en tu propio hogar, cuando tú tienes la autoridad, tú puedes decir a alguien que se va. Y aquí con la autoridad, con la llave de Jesús, Jesús está diciendo, reprenda la enfermedad y se va. Imperativo, una orden. Es una orden. Con la autoridad que tiene, Él rebuka y se le pide la fiebre. Otro ejemplo. Jesús se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Otro ejemplo. Jesús se levantó y Él rebukó los vientos y las olas y todo se volvió a ser still. Ahora yo sé que eso no es una sanidad, es una tormenta que Él calmó, pero es la idea de Él reprender, hablarle a la tormenta y se va. Eso no es una sanidad, por supuesto, pero es un rebuking y mostrando la autoridad, incluso sobre la naturaleza. Y a veces, ¿verdad? Yo tengo estos ejemplos y yo necesito aprender a orar con más autoridad cuando Dios me indica. Y podemos mirar estos ejemplos y aprender a orar con más autoridad cuando el Señor nos lo pide. Una tercera manera que encontré fue reprendiendo los demonios. La tercera manera que encontré fue rebukar los demonios. Los demonios pueden producir enfermedades. ¿Y entonces, si a través del discernimiento, Él siente que esta enfermedad viene por causa de un demonio, la manera de quitar la enfermedad es echando fuera el demonio. Vean este ejemplo, al ver Jesús que se agolopaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en Él. Es con voz de autoridad. Y a veces, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? También carecemos de esto. A veces, ¿verdad? Ahora, no todas las enfermedades son causadas por demonios. Eso es importante saberlo. Pero cuando Dios te da una pista al respecto, entonces ejerza la llave que te autorizaron en recepción. Pero cuando Dios te da una clave sobre la naturaleza de la enfermedad, puedes ejecutar esa autoridad que tienes, esa clave. Otra cosa que hace Jesús es hablarle a los órganos del enfermo. Otra cosa que hace Jesús es hablarle a los órganos del enfermo. Vean este ejemplo lindo. Dice, luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efatá, que significa, ábrate. Una persona sorda estaba buscando sanidad. Y Jesús vino, miró al cielo, suspiró, no sé por qué. Y después dijo, ábrate. Y los oídos fueron abiertos. Y los oídos fueron abiertos. Yo necesito la fe de hacer eso también. Y anoche que hicimos clínica, ahorita vamos a hacer clínica y practicar. En unos minutos, ¿está hacer un poco de práctica? Pero yo practiqué esto, sentí que Dios me estaba dando, orar por el codo quebrado de una hermana. Y dije, codo, sóldese. Y la noche, por ejemplo, cuando estábamos practicando, sentí que estaba supposed to pray for the sister's elbow, y yo dije, elbow, mend. Vamos a ver el próximo sábado, a ver cómo está el codo. We shall see next week how she's doing. Otra que encontré fue dando instrucciones a la persona. Another example of how he heals is giving instructions to the person. Aquí dice, por este ejemplo, Lo dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. In this example, Jesus said, having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. Ahora, aquí incluye un toque físico también. This also includes physical touch. Pero la sanidad no vino en ese momento. But the healing did not come in that instant. Vino cuando él fue al estanco a lavarse. It manifested later when he went to wash. Y esto lo vemos en otros lados de la escritura también. And we see this in other examples of the Gospels. ¿Se acuerda de Elías y Naaman? You remember Elijah and Naaman? ¿Verdad? Naaman necesitaba bañarse siete veces en un río. Naaman was supposed to go and bathe in the river seven times. Y después de cinco veces, ya, sigo enfermo, esto no sirve. And after number five, he was thinking, this is no good, it's not working. Eliseo. Me están corrigiendo, Eliseo. Y, pero después de la última vez, recibió su sanidad. Después de obedecer. But after he obeyed and carried out to the seventh time, that's when he was healed. Aquí hay otra. Dice, al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Another example, when he saw them, he said, go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Estos eran los leprosos y tenían que ir a demostrarle a los, al sacerdote que estaban limpios. These were the lepers, and they had to go and present themselves in front of the priest. Pero empezando a caminar, estaban todavía enfermos. But when they started walking, they were still sick. Pero mientras obedecían, Dios trajo la sanidad. But as they obeyed and advanced, God brought the healing. Otra de autoridad, dando órdenes. Otra forma de autoridad es de dar órdenes. Aquí hay una viuda vino a buscar a Jesús. Mi único hijo ha muerto. A widow came to look for Jesus and said, my only son has died. Y en ese tiempo no había seguro social, el hijo era el seguro social. Jesús dice la palabra que él tuvo compasión de ella. Y fue y tocó el ataúdo, el lugar donde estaba el muerto. Y dijo, te ordeno que te levantes. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Then he said to him, I order you to get up. And the dead boy got up and began to talk. Otra vez Jesús ejerciendo autoridad del reino de Dios sobre la muerte en este caso. Otro ejemplo, le tomó la mano y le dijo, talita cum. Que significa niña, te digo, levántate. Another example, he took the girl's hand and he said, talita cum. Which means, girl, get up. Y otro, dicho esto, gritó a todas fuerzas, Lázaro, ven fuera. Another example, when he said, Jesus said, in a loud voice, Lazarus, come out. A veces Jesús ministraba a través, dando órdenes a la persona. Sometimes Jesus would minister giving orders to the person. La última que encontré en ese estudio fue Jesús proclamando sanidad. And the last way he would heal that I found was Jesus proclaiming healing. Un funcionario real había venido, dice, mi hijo está muy enfermo y está en la casa. A royal functionary authority came and he said, my son is very sick, please come to my house. Y Jesús dijo, vaya a casa, tu hijo vive. No lo tocó, no estaba presente, nada más proclamó la sanidad. He didn't touch him, he wasn't even present, he just proclaimed the healing. La otra, una mujer encorvada por un demonio por dieciocho años. Another one was a woman that had back problems for 18 years. Dieciocho años de dolor. 18 years of pain. Jesús la llamó, la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Then Jesus called her and said to her, women, you are free from your sickness. But it did not end there. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Then he put his hands on her and immediately she straightened up and praised God. Y entonces usó una combinación de estas llaves. So he used a combination, he mixed different ways, different keys to heal. Ahora, ¿cómo sabemos cuál llave usar cuando oramos? So how do we know which key to use when we pray? Que el Espíritu Santo lo guía a uno para orar. Let the Holy Spirit guide you when you pray. Y damos permiso para tratar de seguir a Dios y experimentar un poco. And here we give permission to try to hear from the Lord and to experiment. Y nosotros entonces necesitamos aprender a ejercer algunas de estas. And we need to begin to learn how to carry out some of these forms of healing. No vamos a orarlas antojadizamente. Es cuando Jesús nos está dando la pista de hacer lo que usamos, esa llave. We use the right key when we feel, we hear that Jesus is telling us to use this key. Podemos equivocarnos, sí, pero no antojadizamente yo voy a proclamar cosas que Jesús no está diciendo. Of course, we can make mistakes, but we don't start speaking randomly that Jesus is saying things that we have not even heard. Pero sí nos vamos a dar permiso de, yo creo que voy a tratar de hablarle a este codo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. But we do need to be bold and have the liberty to go and speak to a part of the body or to a person. Last night there was a woman that had shoulder problems and have been suffering from this for many years. And there were like six people around her praying and one of them said, I'm feeling that there's some sort of jewelry on your hand that is broken perhaps. And the woman said, yes, I know exactly what you're talking about. Ella había estado de viaje hace unos años y en un centro de artesanías como medio dedicadas, verdad, ella compró una pulsera. Y le dijo, hey, como yo no creo en esas hechicerías, a mí no me va a afectar, dijo. Pero cuando la hermana dijo, veo esto, ella sabía exactamente, Jesús le habló, necesito quemar esto. Y entonces estábamos en el tiempo de cafecito que tenemos los sábados después del servicio. Me llega esta muchacha y me dice, Paul, ¿tienes fósforos? Resulta que este pastor siempre tengo fósforos en mi oficina. Porque hacemos en Navidad muchas veces velas de Navidad y entonces a veces con otras cosas, siempre tengo una caja de fósforos. Y entonces ella salió ahí con el esposo y quemaron la pulsera y ya me devolvieron con menos fósforos. Y habrá que ver en las próximas semanas si el dolor de hombro está relacionado con eso, yo creo que sí. Y qué bonito ver a Dios ministrando a través de hermanos a esta hermana. Y entonces en un momento yo voy a pedir a algunos voluntarios de ustedes que tienen algún dolor en sus cuerpos a venir adelante y vamos a pedir oración. Y después les voy a pedir a todos ustedes que están cómodos con esto a venir y a practicar y por lo menos orar. Y si Dios te da pistas de usar alguna de estas llaves, entonces damos permiso de que practiques y pruebes. Para terminar, leo del libro de Marcos, la segunda parte de la gran comisión en Marcos. Para terminar, vamos a leer la segunda parte de la gran comisión en el libro de Marcos. Dice, Vemos a Pablo haciendo algunas de estas cosas en la isla de Malta. La serpiente se la sacudió y también ministró sanidad. Y nosotros también vamos a imponer manos sobre enfermos y vamos a creerle a Dios que Dios quiere traer sanidad sobre ellos. Entonces me gustaría saber si ahorita que yo he estado hablando de esto, a ti te gustaría venir a recibir oración, ponte de pie y pasa adelante. So if any of you would like to receive this type of prayer, just please get up and come forward. I just wanted to bring up one other, I mean, there's one other way that you feel that it was very important. Okay, ¿hay otra manera de que Jesús sanaba que también ellos sienten es importante? Sí, a través del perdón. Esa es, ¿verdad? La clasificación sería como parte de las instrucciones a las personas. Pero sí, a veces hay enfermedades que están ligadas con resentimientos y es una llave que la persona tiene que ejercer de perdonar a otros y recibe su sanidad. Entonces, ¿quién más quiere oración en esta mañana, al final? Me gustaría tener algunas personas que van a estar aquí y después invitar a todos, los que estén cómodos con esto, pero todos, anímate a venir a rodear a estas personas y vamos a orar por ellos. Ven, acércate, si nunca lo has hecho, hoy es un buen momento por lo menos de observar y ver. Es un buen momento para venir y aprender y aprender.